Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo, independientemente de quien gane, sea Patiño, sea Reinales, o la línea Reinales y Sasa, o la línea Juan Pablo Gallo Con el tema de buscar los delegados para las convenciones, la plataforma es un fracaso Fracasó la plataforma, porque hubo más votación, pero se cerró y Chaolin Pingüín Lo cierto y claro está, es que ya para hablar de datos, ganó la línea Gallo Cerradito o no, empate técnico como lo miren, pero ganó Esto se pone sabrosito y ahí ya empieza a marcarse, Patiño a pellizcarse más Y Reinales a seguir trabajando para aprovechar como van a quedar el tema de los delegados Lo cierto y claro está, es que la plataforma es un fracaso, deberían de hacerla departamental y no nacional para que no colapse Por muchos computadores que hayan, no daba, se cerraba y hasta luego, por eso no aparece más votación Qué lástima, pero bueno, el Partido Liberal cumplió Segundo Dardo, 23 de septiembre, se aproxima el concierto del año Con el sello de Nicolás Manegas y la garantía de Omega Seis artistas, seis voces internacionales para un gran espectáculo en Expo Futuro 23 de septiembre, muy bien, hombre, Alejandro Gaviria, gerente del Hospital Santa Mónica Está en carrera administrativa como odontólogo de la S. Salud Pereira No hay ningún problema, la hizo a dos años, no sé si eso tendrá prórroga Independientemente de lo uno o de lo otro Qué bueno sería que él en su hoja de vida dijera cómo está ese tema Porque si está en carrera administrativa y está nomás por dos años El resto qué y ya lleva cuatro ahí Pero bueno, no ha respondido el señor Alejandro Gaviria Qué pasa con el tema que tocamos la semana pasada De las presuntas y supuestas cirugías estéticas que se hacen los fines de semana Y esa plata, ¿dónde va a dar? ¿Por qué se consumen los insumos del hospital para las cirugías estéticas privadas? ¿Cuándo va a dar respuesta? Contra el orden departamental Si el señor Gaviria no las da, es bueno que usted vaya y pregunte Porque algo raro sí hay por allá Tercer dardo Vaya, vaya, vaya Increíble No, ¿cuál increíble? En todas partes se cuecen habas Y para verdad es el tiempo Duberti Cardona Dice él que la elección Si no hay nada Pues él sigue siendo presidente Supuestamente Supuestamente terminaba el año pasado Pero hoy es el presidente Y ha estado representando al partido municipal Al partido conservador municipal en todas las actividades Y ha estado representando al partido municipal en todas las actividades Es el presidente El hombrecito ¿Hay inconformismo en qué temas? Que el senador le está dando preventas al congresista Y que no le está dando garantías a los demás Eso es lo que dijeron ¿Hay inconformismo en que la lista no da las suficientes garantías para conformarla a los demás candidatos? Bueno, amanecerá y veremos ¿Quién más se va a pronunciar? ¿Quién más va a tener el carácter que tuvo hoy Duberti Cardona? Senador, a pellizcarle pues Cuarto dardo Cuando llegue a Pereira Llega el mejor hotel de Pereira Hotel Cataluña Duerma cómodo y placentero Como en su casa Hotel Cataluña Calle 19 861 Más de 40 confortables habitaciones Y ante todo Un buen servicio Solo en el Hotel Cataluña Bueno Este miércoles Va a haber rueda de prensa Del G7 ¿Qué va a anunciar? Ay, ay, ay Claro es Blanco es Gallina lo pone Y tema de gobernación es Vamos a ver ¿Qué es lo que van a decir? Siguen verracos Terminaron las sesiones Ordinarias Julián Chica intentó hacerlo La verdad Pudo haber sido mejor Porque el documento fue bien redactado Pero faltó más 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 Pero bueno Digamos que Usted no le puede pedir Peras al Olmo Este miércoles Rueda de prensa Del G7 Vamos a ver ¿Qué van a decir? Hola que tal amigos de COFAT Soy Carlos del Mono Sánchez Y ustedes y yo tenemos una cita Este 4 de agosto En el Teatro Santiago Londoño Todos nos vemos El 4 de agosto En Pereira Toda la familia Niños de 8 a 99 añitos En compañía de un adulto Irresponsable Porque somos colombianos Y que 4 de agosto Pereira Teatro Santiago Londoño Con COFAT Quinto dardo Sería muy bueno Que la gerente de Telecafé Saliera a decir Lo que muchos están diciendo Si es falso O es mentiras Por lo menos He visto en los balances Que han sido muy positivos Pero que se ha dicho por ella Aquí en este medio La doctora Gloria Beatriz Algo ha hecho Y tiene una hoja de vida Pero que demuestre ahora Y que le diga a todos Que es lo que quieren Porque muchos la quieren sacar Y otros la quieren respaldar ¿Cuál es la verdad de ella? De una profesional Que lo ha dado todo Vamos a ver Si para ella O para la colectividad En el blanco Uno que ataca Y en el blanco Uno que se defiende En el blanco Julián Chica Porque el documento Fue muy bien estructurado Por todos los del G7 Pidiendo Y exigiéndole al gobernador Muchas cosas Seriedad Cumplimiento Responsabilidad Obras que son amores Y en el blanco El gobernador Sigifredo Salazar Que vino con argumentos De inversión social Ahora La pregunta es ¿Quién miente? Porque son dos verdientes Totalmente distintas Para un solo Dios verdadero El departamento de Risaralda La verdad Yo quedé mirando Palmorro No sé A quién creerle Si al G7 En representación Del presidente O al gobernador Del departamento de Risaralda Digamos que todos Están en su salsa Por fuera del blanco Mi mamá No me lo va a creer Villa Santana Sin Dios y sin ley ¿Y qué dice el alcalde? Villa Santana Inseguridad ¿Y qué dice la secretaria De gobierno? Puerto Caldas Inseguridad ¿Y qué dice la secretaria De gobierno? Y en todas partes Hoy Pereira En el tema de seguridad Se rajó Se rajó el alcalde Se rajó la secretaria De gobierno municipal Y bueno También la policía Que digan la verdad Si hay o no hay efectivos O los efectivos Los están utilizando Para otras cosas Y no para la seguridad De los peregrinos Pero ojo Preocupante El tema De Villa Santana Una república independiente Y así quiere disimular Con el bendito embeleco Del cable aéreo Que no sirve para nada Villa Santana Hoy Comprueba Que es un problema social Pero no Para megacables Alcalde Reflexione Y esa platica Utilícela En otras cosas No abuse De la confianza De los peregrinos Porque ese mega elefante Blanco Lo va a meter en problemas Va a endeudar el municipio Sin ninguna necesidad Por fuera del blanco El alcalde Juan Pablo La inseguridad Que tiene hoy Pereira La policía Y la secretaría De gobierno Seguimos con Tiro al blanco Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Albarán El que no está en la mira El que no está en la mira El que no está en la mira Gracias.